... Bienvenidos a las noticias en la televisión pública. Consejo de la Magistratura. La justicia rechazó el amparo para que no asuma a Doniate. Una decisión que tomó hace horas la justicia en lo contencioso administrativo federal que rechazó el amparo presentado por el senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, para que no asuma su colega del Frente de Todos, Martín Doniate. Luego de este rechazo, será ahora la Corte Suprema quien defina la situación.